De repente, las actividades que normalmente me provocaba placer ya no me interesaban. Tratamos de hacerlo a nivel individual, que nos costara a nosotros, no pudimos. Cada consulta era de cada ocho días, de mil pesos por los dos, 500 y 500. Y la verdad, está fuera de nuestro alcance. Bueno, un tema muy importante, prioritario, la salud mental, que no muchas veces se toca porque hay otros temas en el país, pero el tema de la salud mental en México es tan importante como que la OMS dice que el presupuesto destinado a esto no es suficiente. O sea, la OMS ya declaró que el presupuesto está muy por debajo de lo que se requiere. Por ejemplo, en el 2024, y lo voy a leer, el gasto aprobado para la salud mental fue de 3 mil millones de pesos. O sea, un poquito más, 3 mil millones, o sea, un piquito más de 3 mil millones. Nada, nada. Cuando el suicidio en nuestro país, porque va junto con pegado, es el segundo, es la segunda causa de muerte. Entonces, aquí abro la conversación porque sí creo que es un tema, uno, tabú, no nada más para la sociedad, para el gobierno. Porque el gobierno lo está atacando ya en niveles cuando la salud mental ya está acá, pero la salud mental de los jóvenes ahorita, con todo esto de redes sociales, con todo esto de los retos y tal, y que si te toman la foto y que te están presionando para subirla. O sea, hay muchas cosas en redes sociales que ahorita ponen al joven de un... Tu salud mental se quebrata en un día y eso causa que llegues, lamentablemente, al suicidio, por ejemplo. Digo, recientemente aquí en Nuevo León se acaba de suicidar una persona en el puente atirantado. O sea, la salud mental no tiene color, no es hombre o mujer, ni edad. Nos puede pasar a todos. Y creo que es un tema que el gobierno no ha atacado y por lo visto no va a atacar porque siguen una austeridad conveniente en estos rubros. Mira, el 25% de la población en México tiene o padece algún tipo de trastorno en la salud mental. Los trastornos en la salud mental, para podernos identificar un poquito, es como la depresión, la bipolaridad, escrizofrenia, etc. ¿Ansiedad? ¿Ansiedad? ¿Ahora el estrés va relacionado con esto? La mayoría de estos casos son entre 18 y 65 años donde hay estadística de eso. Lo peor no es que sea el 25% de la población en México, es que solamente el 3% es atendido, de ese 25%. Es un nada. Y ese 3% de que es atendido lo hacen porque tiene acceso a, porque también tristemente aquí en México, por la falta de apoyos que hay, es muy difícil tener acceso a un psicólogo o a un psiquiatra o a temas porque es muy caro. Entonces, buscan otras opciones los que lo buscan. Aparte, recordemos que está estigmatizado en nuestra cultura. Que decimos, ay, el que va al psicólogo es... Sí, sí, está loco. Está loco, ¿verdad? O tiene algún problema porque te da pena decir que vas. Cuando te tratas, cuando debería de ser parte de nuestra vida, el tener un psicólogo de cabecera, ¿con quién? ¿Por qué? Porque es un lugar seguro donde tú puedes ser tú, hablar de tus cosas y aparte vas a atraer, como dice, al consciente en lo inconsciente y así sanas tus emociones y aprendes a manejar todas tus emociones. El estrés es lo que está causando ahorita en nosotros, los problemas que hay en el gobierno. Por ejemplo, todos estos temas que estábamos hablando ahorita provocan estrés en la ciudadanía. La violencia, la no escuela, la no escuela, la incertidumbre que hay con estos gobiernos que hay, etcétera, muchas cosas. Cuando tú vas a perder un trabajo, cuando cierra una empresa, todo lo que provoca. Y este estrés no es manejado y ocasiona problemas. Muchas veces dices, ay, me enfermó el estrés. Es que, ay, ni que estuviera loca. No es que estés loca, es una realidad que el estrés y nuestras emociones, cuando lo entendemos, lo atendemos, es nos enferman. Y es una realidad, un cáncer que te puede dar, te puede dar enfermedades gastrointestinales, enfermedades de todo todo. No, los somatizas. Yo cuando me estreso de repente, a mí se me da los tomados. Pero a veces no es ni siquiera somático. O sea, te llegas a un cáncer por eso. Y dice mucha gente, ay, pues es que, ay, es que no estoy loca. No me he enfermado. No, te enfermaste por tus emociones. Y de ahí la importancia de que sean atendidas todo esto. Y la importancia a que los gobiernos de cada estado y del país a nivel federal pongan atención y proporcionen el presupuesto que se necesita para poderlos atender. Porque aparte, si tú vas a los hospitales públicos, sí hay muchas veces, atención, hay una área en psicología, pero normalmente son estudiantes que están haciendo. Entonces no hay una continuidad. Exacto. No hay una continuidad de las terapias que están llevando porque son prácticas. Y no es que demerite el trabajo de los practicantes y estudiantes. Yo soy psicóloga, aparte de ser abogada. Entonces entiendo muy bien este tema. No se demerita. Así empezamos todos. Tienes que agarrar práctica. Pero también hay una realidad. Hay que darle continuidad a los pacientes. Entonces, si te acaba tu práctica, tu servicio social, pues qué pena. Yo ya me voy a seguir con mis estudios, que es natural. Pero ¿quién le da continuidad a todos estos pacientes? Es verdad que están ahí. Pero es un punto muy importante ese. El que mientras el presupuesto se está yendo a lo militar, a las obras de insignia del expresidente, estamos dejando la educación, la salud mental, los medicamentos, como ahorita lo decías. Vamos a ese tema, Ania. O sea, a lo humano. Yo tengo una experiencia. Yo en la legislatura pasada presenté una reforma a la ley de educación para que haya en todos los planteles educativos una persona especializada en los temas de salud mental. y que se pueda detectar a tiempo, sobre todo en los niños. Se aprobó, pero fíjese que lo que hizo Morena lo aprobó sin impacto presupuestal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no sabemos cuándo nos va a alcanzar el dinero para que haya un especialista en cada escuela. Pero bueno, ya está en la ley. Por lo menos ya vamos un pasito adelante. Pero yo sí creo, o sea, qué bueno que lo relacionas con el tema del gobierno, porque sí es parte de lo que le toca al gobierno. Hoy, por ejemplo, Morena acaba de nombrar como presidente de la Comisión de Trabajo al diputado Aces, que es un diputado que viene de los sindicatos, etcétera, que incluso hizo una declaración en contra de que se reduzca la jornada laboral. Entonces, eso de llegar a 40 horas de jornada laboral no va a suceder porque él va a ser el presidente de la comisión, lo va a detener todo. ¿Por qué lo relaciono? Pues precisamente porque parte de que tú puedas tener una salud mental es que puedas tener un balance trabajo-familia. Exacto. Entonces, si no podemos reducir la jornada laboral, pues ¿cuándo vamos a tener ese balance? Y entonces va a seguir repercutiendo en el estrés, en las enfermedades, etcétera. Y el otro gran problema que hoy veo también del gobierno, ahora sí, de Claudia, es que inició un programa que se llama Salud para Todos o Casa por Casa y entonces van a visitar Casa por Casa, pero el problema es que no son técnicos en salud, no son especialistas en salud, son los siervos de la nación. Es lo que te digo. 20 mil siervos de la nación van a estar visitando Casa por Casa para ver temas de salud de los mexicanos y entre ellos temas de salud mental. Entonces, me parece muy grave porque entonces no es que a Claudia le interese la salud de los mexicanos, sino que quiere hacer un censo electoral, precisamente. Entonces, ¿qué no puedes ver? Utilizando este tema. Todo eso y dices, a Morena no le importa invertir en el tema de la salud, mucho menos en el tema de la salud mental. Es un tema muy grave, es un tema que yo sí creo que tenemos que estar muy presentes como gobiernos. Yo, precisamente ayer, porque ayer fue el Día Mundial de la Salud Mental, y más o menos hice un monitoreo de qué están haciendo los gobiernos municipales. Y me encontré con muy buenas noticias. O sea, hay gobiernos municipales aquí en la zona metropolitana que están desarrollando, a pesar de que todos acaban de iniciar, están desarrollando ciertas políticas públicas en ese sentido. Hay que estarlos vigilando y hay que ver cómo apoyarlos. Apoyarlos también. Y hay que ver cómo difundimos, porque como dicen, sí es algo a lo que se le tiene que dar un seguimiento. O sea, y sobre todo que podamos ayudar los gobiernos, las escuelas, etcétera, a detectar, porque fíjate, ayer que venía de regreso a Monterrey, en el vuelo en la mañana, volé por Viva Aerobús, y ya me voy a apretar aquí el comercial, pero ellos hicieron un convenio con una organización que se llama Ingenium, ABP, que es de aquí en Monterrey, de hecho, que están enfocados al tema de la salud mental. Y entonces empieza la, una de las chicas que estaba ahí, empieza a hablarnos de qué es la salud mental. ¡Ay, qué padre! Y dice, hicimos un convenio con Ingenium, etcétera, y les vamos a dar una carta. Y entonces nos entregan una carta, y se me puso la piel chinita, porque es una carta que escribieron. ¡Y qué es! La saqué de mi bolsa. Es una carta, pero aquí traigo fotos, al ratito se las comparto. Es una carta que escribieron familiares de personas que ya no están, o personas que en algún momento pasaron por un problema de salud mental, de depresión, etcétera. Entonces la lees, y bueno, yo estaba ahí lagrimeando en el vuelo, porque no te das cuenta realmente. O sea, es algo que tenemos que aprender a detectar, porque incluso puede que uno mismo esté padeciendo algún problema de salud mental, y no te das cuenta por el día a día, por el tabú, porque no sabes a quién acudir, quién me apoya, etcétera. O que no sabes, o no sabes, por ejemplo, la depresión no es estar nada más acostado y tapado. La depresión también es activa. Yo puedo estar aquí sentada y tener depresión y platicando con ustedes. Exacto, la depresión es ansiedad y estarnos aquí. Hay personas que tienen depresión, pero son funcionales. Exacto. O sea, pero llega un punto en el que ya no puedes más, ¿no? Entonces, pues yo los invito a que sigan a Ingenium ABP en sus redes sociales, que los conozcan, que se acerquen y que pidan ayuda, que pidamos ayuda, porque sí es importante. A veces nos cuesta mucho trabajo reconocer. Oye, yo traigo un problemita, porque sí, soy funcional, pero a lo mejor en otra cosa no estoy funcionando tanto. Incluso, incluso, a ver, es algo gobierno y es algo casa, ¿verdad? Porque en la casa también, pues en el día a día estás así y a lo mejor no platicas con tu hijo tan a fondo como para saber qué está pasando en su cabeza o tal. Tú lo tienes que percibir de cierta forma. O sea, es una cuestión, pero fíjate que sí va junto con pegado. Porque, por ejemplo, en algún momento yo viví en Australia y en Australia yo allá tuve uno de mis hijos. Y entonces, la depresión postparto, ¿verdad? Por ejemplo, allá toman por hecho que te va a dar depresión postparto. Primero que nada, toman por hecho. No importa, no te hacen nada de exámenes ni nada. Simplemente, ¿tuviste un bebé? Entonces, el gobierno te va y te visita a tu casa. Pero no son los siervos de la nación. Es un especialista. Entonces, va y él va detectando qué tal. Pero más allá, van más allá todavía de eso. Tienes que cumplir tú como ciudadana. Bueno, yo no era ciudadana de ahí, hice australiana. Simplemente vivía ahí y lo tenía que cumplir. Tienes que ir alrededor de la manzana. Hay casas en donde se juntan las mamás que tuvieron hijos que tú ni conoces. Es de cuenta alrededor de la... Pero entonces ahí se hace una sesión psicológica. Ok. Que tú tienes que firmar que fuiste. Porque si no, no te atiende el doctor para checar a tu bebé. O sea, es un proceso que tú tienes que seguir. Que tienes que cumplir. Para que tú puedas tener los servicios de que me chequen a mi bebé, que me chequen a mí, que a ver cómo voy. O sea, es parte del IMSS, por así decirlo. Está integrado. Es un programa integral. Entonces, en esas pláticas con las mamás, te juro, salían una que otra a decir, oiga, yo no le he dicho a mi esposo, pero no puedo. O sea, era un salvavidas para muchas. Claro. Y las historias que salen de ahí, dices, órale. O sea, si no hubiera sido por eso, le hubiera dado una depresión postparto fatal y muchos terminan en esto, en el suicidio. Sí. Yo creo que hay que buscar a los expertos. O sea, siempre a un especialista. Pero creo que aquí en México no hay ese tejido. Porque claro que es importante, por ejemplo, en el caso de los jóvenes, claro que es importante hablar con los papás, con la familia. Pero al final del día, si tu mamá o tu papá no tienen como esta experiencia o no sabe cómo detectar eso, pues es importante que vayas con un especialista. Y lo más importante, que tengas una red de apoyo. Como en este caso dices, eran mamás, pues a veces tu red de apoyo puede ser tus amigos de la escuela, tus maestros, el equipo de fútbol. Pero es que muchas veces ni siquiera tú como persona sabes qué te está pasando. Exacto. De hecho, una de las mamás que están ahí, es que ya que están diciendo eso, pues yo sí estoy. Así me siento. Entonces, así me siento. Así me siento. Porque ni siquiera ellas sabían qué estaba pasando. O que es normal. Ay, es la hormona, es la no sé qué, en esa situación. Pues no, no era nada de eso. Era que estaban depresivas. Y creo, Marce y Ania, que es muy importante también mencionar que muchas veces sí nos animamos o sí decimos que nos sentimos de cierta manera, pero a veces en nuestro entorno más cercano no somos entendidos o comprendidos. Entonces, yo llamo a todos a que si tu hijo, tu esposo, tu esposa, tu amigo, tu amiga se acerca contigo y te dice que tiene algún problema, que se siente mal o que se siente muy triste o que tiene alguna depresión o lo que sea, tómalo en serio y dale la seriedad que necesita. Porque mucha gente la reacción es, ay, está chiflado, está chiflada, no tiene nada, se la pasa dormido, se la pasa así. No, es un problema de salud mental que tiene que ser atendido precisamente para evitar y se pueden evitar muchas tragedias. El mes pasado fue el mes del suicidio, del awareness, se me fue la palabra awareness. Sí, de despertar, o sea, de concientizar. Concientizar de la conciencia sobre el suicidio del mes, el suicidio, perdón, el mes pasado creo que se hicieron muchas campañas para alertar a la gente y entre más informados y más entendamos todo esto, pues mejora todo nuestro entorno, nuestra sociedad. Si necesitan o no saben con quién ir, conozco a mucha gente, tengo muchos colegas que se dedican que a esto lo hacen, pues no de forma gratuita, pero sí de forma mucho más económica que me pueden contactar, ya saben, por Instagram, me mandan un mensajito y yo les puedo recomendar a alguien con quien ir y gente muy profesional que los puede ayudar dependiendo del tema que traen. Buenísimo, porque muchas veces, y a mí me tocó un amigo, ya para concluir, que siempre estaba sonriendo y de repente se suicidó. Te apagas. Entonces, y todos, la plática entre todos era, pero si siempre estaba sonriendo y siempre estaba tal. Y pues, por ejemplo. Porque está tratando de sobrevivir. O Robbie Williams, por ejemplo, que todo el mundo toca ese punto de que dices, oye, era un actor que siempre tal. Bueno, pues igual detrás de eso está. Había una depresión severa. Había una depresión severa. Pues es un tema que tenemos que atender todos, como bien dices, desde el hogar, en la comunidad, en nuestro entorno. Pero sí también tenemos que estar muy pendientes de que los gobiernos, desde los municipales, estatal, federal, pues nos ayuden también a atender ese tema porque también se vuelve un problema de salud pública. Porque si no estamos bien en el interior, pues no vamos a estar bien en nuestro entorno, en el trabajo, en las calles, etc. Y eso puede derivar a otras cosas. Desafortunadamente, la depresión deriva muchas veces en terminar con la propia vida, pero luego también deriva en conductas violentas, en conductas delictivas. Entonces, pues hay que atender ese tema y nos toca a todos. O sea, ahorita ya no es de echarle la culpa a los Morena o a los otros, es entrarle todos a este problema porque se vuelve un problema de salud pública.